hola soy Liliana de taller manual perullo y como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo vídeo tutorial el proyecto de hoy es una preciosa bufanda o chalina tejida crochet o ganchillo en punto de flores mariposa en relieve 3d reversible el punto es súper pero súper fácil de elaborar en muy poco tiempo ustedes van a poder tener una hermosa bufanda con este precioso punto ustedes también pueden elaborar una colcha una manta una cobija también pueden hacerse una blusa un chaleco vestidos pueden trabajar este hermoso punto ya sea con lana o ya sea con hilo en cualquier caso les va a quedar súper hermoso en el vídeo también les voy a enseñar cómo elaborar este hermoso borde que le da el acabado final en la parte inferior si es una manta lo pueden tejer en todo el borde de todo el contorno de la mantita entonces para esto hemos utilizado los siguientes materiales vamos a utilizar aproximadamente unos 150 gramos de hilo en lana en esta oportunidad color palo rosa y crochet o ganchillo de 3 milímetros para nuestra bufanda o manta tejida crochet vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros voy a trabajar con esta lana color palo rosa vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo el punto es múltiplo de siete esto quiere decir que cada una dos tres cuatro cinco seis y siete cadenitas tenemos un motivo o diseño del punto de esta manera yo voy a continuar tejiendo uno dos tres cuatro cinco seis y siete ahí tenemos dos motivos o diseños del punto yo he puesto en esta oportunidad treinta y cinco puntos una vez que tenemos la cantidad de puntos que deseamos vamos a tejer aquí una dos y tres cadenas lanzada y aquí mismo voy a empezar a tejer ahí sería como un punto puff dos tres cuatro y cinco lazada cierro paso aquí subo una cadenita estiro tomo así el tejido paso paso por el centro subo y tejo ahí el punto bajo con esto tengo el punto salomón o el punto espuma de mar ahora voy a contar uno dos tres cuatro cinco y en el sexto seis perdón y en el siete vamos a tejer un punto bajo ahora una cadenita estiro paso así de esta manera y aquí voy a tejer ya ya tengo como un punto puff y aquí serían dos vamos a acomodar así 3 4 y 5 puntos lazada paso paso por esta cadenita cierro 1 una cadenita estiro montó mi lazada sostengo paso paso por dentro subo y aquí el punto bajo ahora cuento 1 2 3 4 5 6 y aquí en el 7 voy a tejer un punto bajo y nuevamente una cadenita estiro y aquí voy a tejer ahí van como 2 3 4 y 5 puntos lazada paso paso aquí por dentro subo cierro cadenita estiro paso acá de esta manera vamos a acomodar ahí paso por dentro subo el punto bajo y volvemos a contar 1 2 3 4 5 6 y en el 7 un punto bajo nuevamente cadenita estiro y vuelvo a repetir ahí van 2 4 y 5 puntos lazada paso paso 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 7 7 6 7 7 4 5 lazada paso paso por dentro subo aquí la cadenita estiro de esta manera paso por dentro punto bajo y vamos a contar 1 2 3 4 5 6 y 7 aquí voy a tejer el punto bajo y ahora termino como empecé haciendo una cadenita que estiro y aquí tengo que tejer el punto puff ahí van 2 3 4 5 lazada cierro paso por dentro cierro el punto entonces aquí tengo la primera hilera entonces una vez que hemos terminado la hilera volteo el tejido acá voy a tejer una y dos cadenitas lazada estiro y paso aquí y ahí va 2 3 4 y 5 lazada cierro paso subo cierro el punto cadenita estiro vuelvo a tejer el punto salomón o espuma de mar hasta aquí me voy donde tengo el punto puff de la vuelta anterior aquí tejo un punto bajo y ahora cadenita estiro este sería como uno paso de esta manera 2 3 4 5 puntos puf lazada paso paso por dentro 4 5 5 puntos puf lazada y los escenarios 4 5 puntos puf lazada y los escenarios pero que hemos hecho en la cadenita estiro 0 5 puntos puf lazada paso por dentro cierro aquí el punto bajo nuevamente una cadena vuelvo es cera y vuelvo a tejer ahí van 2 y 3 3 4 y 5 lazadas cierro cierro el punto una cadenita estilo paso de esta manera paso por dentro subo ahí está el punto bajo aquí punto bajo nuevamente cadenita estiro y este sería como 1 2 4 5 puntos pufla asada paso paso por dentro su voz cierro cadenita estiro lazada paso paso por dentro y cierro aquí el punto bajo ahora nuevamente estoy avanzando así lento lento para las amigas y amigos que nos ven por primera vez y son principiantes 2 4 5 lazada paso paso por dentro subo cierro cadenita estiro paso paso por dentro subo punto bajo las amigas y amigos que ya nos siguen desde tiempo pues esto les va a resultar súper fácil y simplemente hasta si ya les es súper fácil pueden adelantar el vídeo o ya tienen idea básicamente cómo va a ser este este modelo miren entonces ahí estiro 4 y 5 lazada paso paso por dentro subo cierro miren aquí ya tenemos completo como quien dice el diseño del punto volteo el tejido y ahora voy a hacer una dosis igual de base la azada aquí en la primera cadenita y van 2 3 4 y 5 puntos puntos pues vuelvo a repetir lo mismo como ven el punto se repite cadenita estiro paso paso por dentro cierro cierro donde toca aquí donde está el punto puff la cabecita por decir el punto punto bajo miren ahí está una cadenita estiro y aquí toca otra vez hacer el punto puff van 2 y 3 4 y 5 lazada cierro paso subo cierro el punto cadenita estiro lazada tomo de esta manera el punto paso por dentro subo el punto bajo aquí punto bajo entonces yo así termino esta hilera entonces yo aquí estoy terminando la hilera y terminamos igualito con un punto pufa y una cadenita estiro paso y ahí van 2 3 4 y 5 lazada paso paso por dentro subo y lo cierro y volteo el punto es reversible igualito por los dos lados súper fácil súper bonito aquí una dos cadenas al inicio ahí paso en la primera y van 2 y 3 y 4 y 5 y vuelta lazada paso nuevamente ahí terminó mi punto puff una cadenita estiro montó la lazada paso por dentro y tejo aquí el punto bajo una vez que ya lo tengo aquí el punto bajo y nuevamente cadenita y vuelvo a estirar y vuelvo a tejer así ahí van 2 3 y 4 y 4 y 5 lazada paso paso por dentro cierro cadenita estiro paso por dentro nuevamente y aquí el punto bajo súper fácil súper bonito súper sencillo en un ratito ustedes pueden tener esta bufanda si es así delgadita está delgadita miren a miren es el tamaño de mi mano casi digamos poquito más no que mide unos 15 o 16 centímetros se debe tener aquí como uno cerca de 20 centímetros si la quieren más ancha tipo chal tipo estola pues ponen más así de 7 en 7 si quieren usar el punto para una mantita igual ponen más cantidad se ve bastante bastante bonito el punto y es re fácil de avanzar entonces yo les voy a mostrar avanzadita la bufanda para darle un borde citó de acabado una idea cómo podemos hacer si lo hacemos como chal si de pronto es para mantita dependiendo entonces miren aquí he avanzado todo el largo que quiero darle a mi bufanda la verdad que el punto se ve súper lindo miren así sería a lo larguito como para una chalinita o una bufanda si desean usarlo como una estolita si miren parecen unas especies de maripositas queda súper súper bonito si lo quieren colocar así también como para una bajadita de cama quedaría bello también para una mantita para bebé ahí parecen maripositas ven entonces depende cómo lo utilicemos depende la forma que queda queda súper súper lindo y entonces vamos a trabajar una especie de bordecito que ya sea si es así chalina sólo vamos a hacer el borde a este lado y si es para mantita o chal dependiendo podemos hacer el borde todo el contorno entonces vamos a hacer el pequeño borde suponiendo aquí para la chalinita en lugar de los flequillos también si desean pueden colocarle los flequillos vamos a empezar aquí en el filito vamos a pasar aquí en nuestra lana le vamos a hacer aquí un nudo y ahora vamos a tejer aquí una cadenita estiro paso paso por dentro nuevamente cadenita estiro paso paso por dentro ahí cadenita estiro vuelvo a pasar por dentro y me voy hasta aquí punto bajo y nuevamente cadena estiro el punto espuma de mar ahí está cadenita estiro ahí tenemos el punto cadenita nuevamente estiro volvemos a tejer el punto estamos aquí ahorita ya vamos a llegar a la esquina y vamos a dar la vuelta para empezar ahí cadenita estiro paso paso por dentro cierro y aquí termino con el punto bajo ven entonces así hice esta estilera si deseo puede hacer todo hacer todo el contorno si es para de pronto una mantita bien ahora tengo una cadenita estiro paso paso el punto y me voy hasta aquí a tejer el punto bajo ahora aquí una dos tres cadenas lazada voy a pasar así subo saco un puntito cierro todo junto aquí tomando así estos dos me deslizó nuevamente una dos y tres cadenitas lazada aquí paso tengo un puntito cierro todo junto tomo estos dos y me voy aquí hasta el centro paso y nuevamente una dos tres cadenitas lazada paso aquí subo un punto lo tejo cierro todo junto vuelvo a pasar ahí bien así así me deslizó una cadenita estiro paso paso por dentro ahí está el puntito ahora nuevamente cadenita estiro paso ahí está y aquí el punto bajo aquí tengo la primera apariencia de un moñito parece una florecita de tres pétalos y ahora una dos dos y tres cadenas lazada aquí el primero paso tejo cierro todo junto tomo estos dos me deslizo una dos tres cadenas lazada paso cierro todo junto y me deslizo ahora una cadena estiro ahí tejo el punto espuma de mar una cadena estiro paso paso por dentro y me voy hasta aquí en que voy a repetir nuevamente este acabado así que parecen unos pequeños moñitos de flores entonces nuevamente una dos tres cadenas lazada ahí está paso estos dos así deslizando me una dos tres cadenas nuevamente un puntito paso ahí toma estas dos hebras así y hasta aquí y me deslizo y nuevamente una dos tres cadenas lazada paso subo tejo uno cierro todo junto paso por todas estas que son ya dos y tres hasta acá me deslizo una cadenita el punto espuma de mar uno aquí hago el segundo y me voy nuevamente hasta aquí ven entonces ustedes están viendo cómo queda este borde citó miren ya casi vamos a terminar una dos tres cadenas ahí está cierro junto paso deslizando me así una dos tres cadenitas lazada paso una dos tres cadenitas lazada paso uno cierro y ahora me deslizo todo hasta porque está ajustado ahí una cadenita ahí perdón una cadenita estiro ahí hago el puntito y nuevamente el siguiente punto entonces aquí nos toca pasar aquí el punto bajo de esta manera estamos ahí y ahora vamos a tejer acá el siguiente que es igualito una dos tres cadenas y continuamos tejiendo una vez que ya hemos terminado la última en este caso porque sólo estoy haciendo esta tira recuerden que si quieren todo el borde primero trabajan todo el punto salomón todo el borde si es que es una manta todo el borde y luego todo el borde estas esta hilera no sea todo una hilera con entonces y aquí terminó con una cadenita y voy a cerrar por aquí ahí me deslizo ya corto la lanita y este vamos a esconderla les muestro como luce terminada y antes de terminar quiero comentarles sobre varias veces que me comentan algunas amigas y amigos que me dicen que no ven que salen letras en el vídeo en el vídeo no salen letras de pronto pienso que como lo ven en el celular configuran su celular y presionan no hay manera de que en el vídeo salga letras entonces este quiero indicarles que tienen que desactivar los subtítulos entonces miren acá tengo mi vídeo el vídeo anterior de que hemos hecho los tapetes de las florecitas con el punto de flores y ahora miren no sale ningún ningún no hay ningún escrito ni hay absolutamente nada que debe suceder que seguro ustedes ver de pronto manipulan cogen y debe estar sucediendo esto que aparece letras en el vídeo esto se llaman subtítulos entonces para quitarlos porque de pronto a veces yo tejo hacia abajo y ven estas letras que ustedes deben haber activado algunas personas por equivocación lo que tienen que hacer porque me han comentado que salen no las letras entonces qué vamos a hacer vamos a agarrar y vamos a apretar ahí arribita y se desactiva bien entonces lo que quería mostrarles es este es el vídeo y así todos mis vídeos ninguno tiene ninguna letra bien entonces dicho esto este bueno ya les muestro cómo luce nuestra preciosa bufanda terminada como ven aquí ya tenemos nuestra hermosa bufanda tejida en punto de flores mariposa en relieve 3d reversible terminada miren ustedes qué preciosa ha quedado recuerden que con este hermoso punto ustedes pueden tejer también una chalina pueden hacerla más ancha tipo estola un chal rectangular también pueden tejer una colcha una manta una bajadita de cama pueden tejer cortinas pueden hacer vestidos blusas todo tipo de prenda de vestir pueden utilizar no solamente lana pueden trabajar y tejer esto también con hilo pueden usar hilo de algodón mercerizado o el hilo que ustedes deseen el material que ustedes prefieran va a quedar de todas maneras súper lindo y muy hermoso entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este lindo y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en taller manual perú tenemos más de mil vídeos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer todo tipo de tejido a crochet también tenemos tejido a dos agujas tenemos infinidad de bolsos zapatitos zapatos para personas adultas gorros tenemos una gran cantidad de gorros manualidades decoraciones y muchas cosas más entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades gracias